El Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Managua, reiteró que la Iglesia Católica y sus obispos y sacerdotes son pastores y no políticos, cuando se le consultó sobre las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega, que acusó a los obispos de tener raíces homocistas y conspirar contra su gobierno. Ustedes mismos podrán testimonio, yo lo he dicho muchas veces, nosotros no somos políticos, somos pastores, y los mensajes nuestros que se dan son desde una dimensión de pastores y a partir de la experiencia, del encuentro que tenemos con nuestros fieles, pues sacamos nuestros mensajes que tienen que verlos como un aporte para conseguir la paz. Creo que nosotros no pertenecemos a ningún partido político, no apoyamos ningún partido político y seguiremos siendo pastores los partidos políticos, las personalidades pasan, la Iglesia sigue adelante y creo que ustedes como periodistas pueden ver nuestras actitudes, que son siempre actitudes de pastores y de anunciar el Evangelio. Ante las palabras, a veces disonantes contra nosotros, ¿cuál es la postura que el Evangelio nos pide y que el Papa nos está pidiendo? Hace dos domingos el Papa decía, a veces se dicen cosas, falsedades, y a uno le molesta, pero después perdona, y después ora por las personas que nos calumnan, por las personas que nos levantan falsos testimonios, así que no podemos perder la paz ante palabras que no tienen fundamento. Muchos de los obispos nuevos que están, creo que ni conocieron a Somoza, quizás son situaciones de la historia, pero que no, la historia va cambiando, y hoy creo que tenemos un episcopado muy serio, muy responsable, y total, totalmente apolítico, claro, que a muchos les gustaría que uno tuviera de X o de parte, pero nosotros mantenemos nuestra independencia, porque como bien decía un obispo auxiliar, es difícil, y la Iglesia no puede complacer las aspiraciones y los deseos de muchas personalidades, y en eso estamos, nosotros no estamos para complacer deseos de personalidades, de X o Y situaciones, mantenemos nuestra postura de ser pastores y de predicar el Evangelio. El jerarca católico recordó que el Papa Francisco ha expresado su preocupación por la situación que está viviendo Nicaragua y otros países de América Latina. El Papa está preocupado porque hay cantidad de países que están en guerra, están en violencia, y ahí entramos también nosotros en esta situación, él ha estado muy pendiente, usted recuerda que muchas veces el ángelos abogaba por la paz. Hay una frase bien hermosa que dijo en Japón, donde ese pueblo sufrió el estallido de la bomba, de Nagasaki e Iruchina, y el Santo Padre decía que la mejor arma para una paz estable, como un derecho de la humanidad, es el diálogo. Bueno, el Papa hacía mención, no exclusivamente a Nicaragua, él hablaba de varios países, y aún decía, no tengo un análisis profundo de las realidades de los países latinoamericanos, pero sí, él conoce y tiene muchos datos muy cercanos de lo que está pasando en América. Por ejemplo, él decía Chile, recuerdo que decía Chile acaba de salir de un conflicto, y ahora está en otro conflicto, Bolivia está en otro conflicto, el Brasil está en otro conflicto, Honduras está en otro conflicto, México tiene otro, nosotros, o sea que eso es para hablar de Latinoamérica, pero hay muchos países en el mundo que están muy convulsionados, y por eso el Papa habla de una tercera guerra mundial, no es declarada, pero entre unos y otros se está dando estas tensiones. El Cardenal Brenes mencionó que en años anteriores el Papa Francisco solicitó al gobierno realizar un gesto de buena fe y dejar en libertad a una cantidad considerable de presos en estas fechas de Navidad y de fin de año. Directamente no tengo ninguna información, Lo que sí es que sé que en algunas ocasiones dentro de la diplomacia, dentro del trabajo ese silencioso que la santa se desarrolla, el Santo Padre solicita a determinado gobierno que como un gesto de humanidad puedan muchos privados de libertad ser sacados de la cárcel. Y creo que aquí hace varios años el Papa también escribió al señor presidente solicitándole eso. No sé si ahorita lo volvería a hacer, pero él siempre aboga porque las cárceles puedan ir quedando libres y pide a los presidentes tener un gesto de buena voluntad para sacar en este tiempo de Navidad para que muchos puedan regresar al seno a su familia. Pero directamente yo no tengo noticias. ¿Qué ha llamado le hace al gobierno en cuanto a estos presos que están hablando de presos políticos? Yo creo, yo lo decíamos nosotros en el mensaje que sacamos con relación cuando el Padre Edis regresó, salió de la... que ojalá que así como estas madres regresaban a sus hogares, que ojalá que muy pronto, porque muy pronto puede ser en el mes de diciembre, Navidad, muchos de sus hijos pudieran regresar al seno familiar. Es el deseo y el clamor, pues las mamás, toda mamá, aun por el hijo que sea culpable o no culpable, siempre hay un dolor en la mamá y el grande suelo de la mamá es que los hijos estén en el hogar otra vez. Mirense, las redes sociales están generando o queriendo generar expectativa de que el Vaticano está trabajando para lograr nuevamente reanudar el diálogo en Nicaragua. Pero eso, ¿qué conocimientos hay de eso? Bueno, ya la frase que les he dicho, el Papa siempre está diciendo que el diálogo es la forma más importante para lograr la paz y una paz estable. Si el Papa solamente con el diálogo se logra eso. El arzobispo de Managua informó que junto al clero Arquidiocesano han abordado diversas temáticas sobre las noticias falsas en las redes sociales para no dejarse llevar por chismes o noticias sin confirmar. Yo siempre recuerdo, creo que lo compartí con ustedes, que una experta en periodismo, en medios de comunicación decía que el Facebook y el Twitter no son noticias, porque muchas veces esto no se confirma. Te llega un cuento, un chisme y lo lanza, sin confirmarlo si hay verdad o si hay mentira. Últimamente dijeron, el señor arzobispo salió para Costa Rica y Bogotá y dejó Nicaragua. Yo estaba tranquilo en mi casa. ¿Y él que ha conversado con eso, con el clero del Arquidiocesano? En primer lugar que seamos personas responsables, que no nos dejemos llevar por chismes, calumnias, porque como dice el Santo Padre, quien lanza una calumnia, lanza un chisme, es un terrorista. ¿Y es un terrorista por qué? Porque tira la noticia y no pone su nombre. Son muchas veces anónimos. Y un mensaje anónimo prácticamente es de un terrorismo.